Yo jamás he dicho, los youtubers son ladrones. Nunca lo he dicho. Solamente un mensaje. Chavales que estáis viendo esto, os están robando. Y da igual que te robe Cristiano, da igual que te robe Messi, da igual que sean de los tuyos. Te están robando. Cuando no se pagan impuestos, te están robando a ti. A ti te están quitando el dinero. Yo jamás he dicho, los youtubers son ladrones. Nunca lo he dicho.